Sin tenerlo nada claro Hay un lobo y una edad por encima de todo Y una foto con cara de bobos Y el rencor al dolor del amor que no acaba del todo Hay un lobo y una presión contra el pecho y las alas Tu mirada entre tantas miradas La razón de que no se cruzara De solo un misterio que no vale nada Sin buscar un personaje se abandonará la estela Y el cuento que ha vuelto a ocurrir No nos quedan ya finales de inocencia Fuimos bien y casi nos ahogamos Sin saber qué hacer Los dos nos atrasamos Sin querernos ver Sin querernos abranchados Oh, 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 oh Sin querernos Si me enamoré de tu vida En el mundo Y una foto con cara de bobos Sin querernos abranchados Sin querernos abranchados Que va a parar, que va a parar, que va a dar con la ciudad. Y de las estas, y de las ciudades. Y de las dos mayores, de las dos mayores, de la luz. Solo triste, que no hay nada de nada. ¿Somos solo luz, los cobardes que no encuentran la bandera? Dos idiotas que no saben cómo hacer una vida con la vida, una vida con la vida que nos queda.